Uno de los días más esperado por consumidores y comerciantes en Estados Unidos. El Viernes Negro, que comenzó como referencia la crisis de la bolsa de valores en el siglo XIX, es hoy la mayor fiesta del consumismo en el país y en varios países del mundo. Veamos qué se esconde detrás de los bajos precios. Negro. La primera vez que se usó el término en Estados Unidos fue el 24 de septiembre de 1860, cuando el gobierno fue obligado a intervenir para corregir la distorsión en el mercado del oro mediante el aumento de la oferta de la materia prima. Los precios cayeron y muchos inversores perdieron grandes fortunas. Con el tiempo, el Viernes Negro pasó a significar volver al negro, es decir, ofrecer todo tipo de mercancía a precios mínimos que son aprovechados por los ciudadanos. Hoy en día es la fecha de mayor consumo minorista en el país, a la que se suman todas las cadenas de comercio como la firma Walmart, que incluso ofrece sus productos desde el día anterior, lo que significa una cosa para sus empleados, el doble de horas de trabajo por los mismos salarios, ya que la cadena de la familia Walton, una de las más ricas de Estados Unidos, ha sido denunciada reiteradas veces porque a sus empleados no les alcanzan los salarios para disfrutar las festividades de Acción de Gracias.